Bienvenidos a Harry Potter Theory Español. Hoy les traigo noticias sobre la nueva serie de Harry Potter. Comenzaré las cosas con una breve actualización y después entrar en detalle sobre el proyecto para quienes estén interesados. Después de la entrega de los premios Emmy, el CEO y jefe de HBO Casey Blois dio nuevos detalles sobre la próxima y muy esperada serie. Quizá lo que más nos podemos llevar de los comentarios de Blois fue una actualización sobre la fecha de estreno. El CEO de Warner, David Zaslav, había dicho que se estrenaría quizá en 2025. Blois dijo que esto ya se ha retrasado. Ahora se espera que se estrene a finales de 2026 o hasta 2027. También dijo que esto es solo un estimado. El proyecto aún está en etapas tempranas de desarrollo. Los guionistas apenas están comenzando con su trabajo. Estas son buenas y malas noticias. La mala noticia es que no tendremos ninguna serie pronto. Pero la buena es que esto nos dice que Warner y HBO se están tomando su tiempo para crear la serie. A lo largo de los años, hemos visto muchos proyectos de Harry Potter fallar debido a que deben acelerar la producción. Y esto no está limitado a proyectos relacionados con el cine, ya que los juegos tampoco han tenido la mejor reputación a lo largo de los años. Hace unos pocos años recibimos Hogwarts Legacy, quizá el mejor juego de Harry Potter hasta la fecha. Y el factor común aquí es que esta serie de HBO, como Hogwarts Legacy, se va a retrasar. Prefiero esperar para algo bueno en lugar de recibir algo mediocre a corto plazo. Lo que sucedió con Star Wars años recientes es algo de lo que pueden aprender HBO y Warner. Esta noticia viene después del anuncio de que se está convocando a audiciones para el elenco de Harry Potter. Audiciones abiertas para que niños interpreten a Harry Potter, Hermione Granger y Ron Weasley en la próxima serie de HBO de Harry Potter. Durante su entrevista, Blois aclaró algunas cosas que posiblemente sean mal interpretados sobre estas audiciones. Después de que se anunciaron, comenzaron los rumores de que la producción comenzaría en abril de 2025, pero Blois clarificó que esta fecha de abril depende de las edades de los actores en lugar de una fecha de filmación confirmada. No hay una fecha oficial para el inicio de la producción. Creo que la discusión sobre abril se trató más de la edad de los actores, no de cuándo comenzará la producción. Explicó. Blois también dijo que, a pesar de que el proyecto está en una etapa muy inicial, está muy contento y emocionado con el progreso que se ha hecho, específicamente en referencia al proyecto de Francesca Gardiner y Mark Milod. De aquí, vamos a entrar en detalles sobre el proyecto, el piloto, el director, guionista, entonces si ya conocen algunos de estos detalles, esto es lo más relevante hasta ahora. A finales de junio, se anunció que Francesca Gardiner sería la líder del proyecto, su guionista y productora. Al mismo tiempo, Mark Milod fue asignado como director y productor. Francesca es una guionista británica quien ha tenido gran éxito por nuevas series populares. Ya tiene una reputación como una talentosa guionista y ha ganado dos premios Emmys, además de otra nominación de los mismos premios. Y por cómo pintan las cosas, parece ser fan de Harry Potter. Mark Milod es un director británico y productor que ha dejado un gran impacto en el mundo de la televisión y el cine a través de diferentes proyectos muy aclamados. Su estilo innovador para dirigir y su forma de contar historias le dan el reconocimiento de ser uno de los directores más versátiles de la industria. Lo más motivador de todo esto es que J.K. Rowling ya aprobó a ambos. Al final del día, ella es la creadora de la historia y ella, por encima de cualquier otra persona, quiere cuidar el mundo mágico. Nosotros como fans, puede que no queramos que se manche la imagen del mundo mágico, pero me imagino que ella aún menos. Y suena como que Mark y Francesca han comenzado bien. El piloto ya fue aprobado por J.K. Rowling. Es decir que tenemos una buena guionista, buen director y al productor ejecutivo original David Heyman. Y como esto va a ser una serie de televisión, tenemos mucho espacio para recrear los libros. Creo que les gustaría escuchar que, en cuanto a un reboot, no están escatimando en gastos. Según las fuentes, HBO ha otorgado un presupuesto de 250 millones de dólares para la producción de esta serie. Un presupuesto incluso más alto que el de La Casa del Dragón. Con todo ese dinero, se podrán hacer cosas impresionantes, lo cual me lleva al elenco. Como mencioné antes, ya comenzaron las audiciones para Harry, Ron y Hermione en la serie. La publicación dice, Serie original de HBO de Harry Potter. Audiciones abiertas en el Reino Unido. Se abren audiciones para que niños interpreten a Harry Potter, Hermione y Granger y Ron Weasley en la próxima serie y adaptación original de HBO de Harry Potter. Estas son noticias muy buenas, ya que es un paso hacia la producción de la serie. Y también creo que estas audiciones son algo importantísimo para el éxito de la serie, ya que a quienes seleccionen cubrirán el viaje de todos los libros y crecerán con la serie. También es probable que pronto recibamos noticias sobre el elenco en cuanto a los adultos de la serie. Se ha especulado mucho sobre qué actores podrían reemplazar a los originales. Lógicamente, me interesa saber si alguna de estas predicciones se cumplen. Aquí vamos a compartir algunas de las elecciones favoritas de los fans para interpretar a Hagrid, Snape y Dumbledore. Con el reciente fallecimiento de Robbie Coltrane, quien interpretó a Hagrid a lo largo de la historia de Harry Potter, dar vida a Hagrid tendrá un elemento agridulce. Pero algo de lo que podemos estar seguros es que el mismo Coltrane seguro hubiera apoyado que el legado de Hagrid continuara. Un candidato puede ser Nick Frost, el actor británico, escritor y comediante que quizá es más conocido por su trabajo con el director Edgar Wright y el actor Simon Pegg. Otra opción es Mark Addy, un actor inglés conocido por su trabajo como Dave en The Full Monty y el rey Robert Baratheon en Juego de Tronos. Otra opción es Greg Draven, quien hace una excelente imitación de Hagrid y, de hecho, interpretó a Hagrid en la atracción de Universal Studios. Conocí a Greg cuando algunos amigos míos me enviaron un video de él para mi cumpleaños. Lo mejor es que Greg conoció a Robbie Coltrane. Creo que sería una excelente opción. Con Severus Snape, el maestro de pociones, atormentador de Harry y enamorado de Lily, tenemos uno de los personajes más grises de toda la serie, y Alan Rickman hizo un excelente trabajo. Snape es mi personaje favorito de Harry Potter. Esta es una decisión difícil, pero el nombre que he visto por todos lados es Adam Driver. Desde la voz, la imagen y la edad, todo podría encajar perfectamente bien para el Severus de 32 años, que es la edad que tiene en el primer año de Harry. El problema es que Adam Driver no es británico, y tendría que ver algunos muy buenos ejemplos de su acento para hacer comentarios sobre esta decisión. También está Benedict Cumberbatch. Él tiene más o menos la edad correcta, es un gran actor, tiene un buen rango y ha demostrado que es capaz de hacer la voz de Snape, como lo vimos en una entrevista con Jimmy Fallon. Sin embargo, Cumberbatch también podría ser un excelente Voldemort o Tom Riddle. Otra opción podría ser Tom Hiddleston, quien ha sido Loki en las películas de Avengers. En cuanto a Dumbledore, el director de Hogwarts y el mago más poderoso del mundo mágico fue originalmente interpretado por el actor Richard Harris, pero desgraciadamente murió en 2002. El actor pasó a manos de Michael Gambon, quien también tristemente ya falleció. Han sido grandes pérdidas para la comunidad de Harry Potter. Sospecho que Warner Bros. podría ofrecer el puesto a Jude Law, quien ya interpretó a Albus en Animales Fantásticos. Pero yo creo que Law puede que todavía sea muy joven para el papel. Uno de los preferidos que he visto en internet es Brian Cox, una de las estrellas de la serie de HBO Succession. Cox es un actor de 75 años con entrenamiento clásico y shakespeariano, con un gran rango en términos de sus habilidades de actuación. Tiene la apariencia correcta y la edad también. También está la opción de Jared Harris, el hijo de Richard Harris. Creo que él lo haría impresionantemente bien. Desafortunadamente, ha dicho que no le interesa mucho el proyecto. Y con eso, los dejo el día de hoy. Les daré más noticias cuando tengamos más sobre el proyecto. Y hasta la próxima. Recuerden, la magia florece solo en almas únicas. La magia florece solo en almas únicas.